y partir por algo que nos llega al bolsillo de gran parte de los chilenos y que es esta llamada colusión del gas justamente. Porque el pasado 27 de noviembre la comisión investigadora de la Cámara de Diputados votó a favor de un informe en el cual se dice que, y no me quiero equivocar, existiría una eventual colusión en este aumento de, que le llega a la gente, ¿cierto?, de la compra, de la venta del gas. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Quiero que me expliques de inmediato, por favor, César, por qué se habla de eventual colusión y no de lleno una colusión de algo que ya venimos hablando hace por lo menos uno o dos años. Sí, es importante entender que la comisión investigadora no es sancionatoria y en este caso no puede juzgar directamente si hay o no colusión. Entonces lo que hicieron en su momento en la comisión es pedir un informe a la Fiscalía Nacional Económica, que es la entidad pública que tiene las facultades para investigar si hay irregularidades en los mercados. En este caso, mercados competitivos, digamos, del mismo sector. Y cuando se les solicita investigar, ellos investigan el mercado, no investigan directamente si había o no colusión. Entonces investigan cómo funciona el mercado del gas. La primera investigación que hacen, de hecho, no es del gas licuado del petróleo, que es el GLP, sino que del gas natural licuado, que es el que menos se usa. Pero aún así, en su primer informe, la Fiscalía Nacional Económica ya da cuenta que en el mercado del gas natural había irregularidades. ¿Por qué? Porque parte todo esto con una denuncia de un eventual nuevo competidor que quería ingresar al mercado y se vio con una serie de trancas para poder ingresar al mercado y competir, ¿por qué? Por los gaseoductos, por una serie de factores que le impedían entrar al mercado. Entonces ahí se prendieron la alerta de que esto podría ser irregular, podría haber algún tipo de problema. Y además los diputados, en este caso, le solicitan, por el aumento constante en el precio del gas licuado, que investigasen si había alguna irregularidad. Pero ellos no se metieron de lleno a investigar la colusión, sino que al mercado del gas licuado de petróleo. Pero César, mira, para entender un poco, aquí requiero, aquí convoco tu capacidad de explicar en simple en un verdadero laberinto en el cual nos encontramos. Porque en las antiguas colusiones, como los pollos, papel higiénico, farmacés, la farmacia y todo lo demás, era fácil de la gente, era grupos de privados que se juntaban a ponerse de acuerdo, digamos, cuánto iban a cobrar y para que hubieran ganancias repartidas, digamos, que no estaban en la consideración natural de la oferta y la demanda, digamos, de la ciudadanía. ¿Ok? Dicen, vamos a ir todos los precios, así que todos ganamos, digamos, los porcentajes que hemos determinado en un cafecito que se tomaron por ahí los ricos poderosos de siempre. Mire, acá es más complicado, porque los irregulares parecieran estar favoreciendo a la ciudadanía, los privados se quejan porque no pasan por ello, y detrás de todo esto está el ENAP, que trata de hacer su pega lo mejor posible, haciendo aporte para la teleturnia y todas esas cosas, pero como que de repente se ve entrampado entre los distintos agentes que podrían generar una eventual colusión. Bueno, explícame, ¿cómo es el organigrama de quiénes quieren meterse en el mercado, en el negocio del gas, y quiénes son los que lo están haciendo bien y quiénes lo estarían haciendo mal? Sí, tú tocaste un punto súper relevante que tiene que ver con el mercado de, en este caso el mercado es diferente al mercado, por ejemplo, de las farmacias. En las farmacias nosotros tenemos un mercado que eventualmente era competitivo, o sea, tú tenías farmacias de barrio, tenías farmacias locales, y estaban estas tres farmacias y que eran cadenas, digamos, que se coludieron, y por tanto fueron en perjuicio de estas otras farmacias más pequeñas. En este caso, tenemos un caso un poco más complejo, porque el espacio de competencia ya es restringido. De hecho, los tres proveedores, que son Abastible, LipiGas y Gasco, tienen la mayor concentración de participación en el mercado, sino la totalidad del mercado. Es distinto a un mercado más abierto como el mercado de las farmacias, o el mercado de los pollos, porque tú, inclusive, podrías ir a vender pollo y podrías entrar a competir. El problema es cuando ellos, en este caso, se coluden y concertan un precio. Y ese es el delito que se le podría imputar. Pero no sabemos si eso está pasando o no, o es por las características del mercado, que es un mercado muy, muy restringido, porque significa que tenías que tener una serie de bombonas, por ejemplo, para participar, o tenías que tener todo el tráfico de la importación del gas en un puerto específico. Entonces, es un poco más complejo porque el mercado es un poco más restringido. Claro, y es más complejo aún porque estamos hablando de un producto que no tiene sustituto. Es un producto que ocupa el 80% de los chilenos, en mi caso, ocupamos gas de cilindro. Y es brutal como ha aumentado el precio. O sea, antes un, no sé, un balón de 15 kilos que te podía costar 18 mil pesos, hoy día puede costar 28 mil pesos, 26 en algunos lugares, el mismo balón de 45 que el que nosotros ocupamos. Lo encontráis por, antes eran, no sé, por 50 mil pesos, cuando estaba más o menos caro, 52, y ahora 75, 79. Entonces, es brutal porque más encima estamos en una época de pandemia, en donde la gente tiene recursos mucho más limitados. Y acá entramos también en otro tema que tiene que ver, por ejemplo, con la excusa de la inflación. Dicen, no, es que la inflación, que está golpeando muy fuerte, no sé qué. Porque tenemos una inflación de un 6%, sin embargo, empresas han subido sus precios un 30, un 40, un 50%, incluso, hasta en un 6% o 100%. Entonces, es muy brutal, porque como te decía, estamos hablando de un producto que la gente no tiene cómo elegir, no tiene sustituto. Y lo otro también, y quiero que revisemos las palabras de Norberto Díaz, El presidente de la FENATRAPECH, y tenemos un titular, dice, presidente de sindicatos de ENAP, acusa colusión política y económica en el negocio del gas licuado. Acá el señor Norberto Díaz ha sido súper categórico y ha hecho declaraciones bien contundentes. Por ejemplo, él hace un llamado a la ENAP a replicar lo que tiene, por ejemplo, hoy en día, con las plantas de San Fernando y Linares, que son plantas envasadoras de la ENAP, y replicarlas, por ejemplo, en lo que pasaba anteriormente en Quintero, en Concona, en Maipú o en Concepción. Él dice, por favor, reabran estas plantas, que es un proceso, él dice, un proceso más o menos sencillo, porque incluso él explicaba en una entrevista en un noticiero en Televisión, hace unos días en la mañana, decía que esos trenes envasadores se pueden comprar armados desde el extranjero, que tomaría solamente un par de meses en que lleguen a Chile, y así se podría obtener gas a un precio mucho más justo, incluso para este plan que hay del gas municipal, que ya lo vamos a abordar un poquito más adelante. Acá me quiero quedar en este tema, César, porque él explicaba que hasta los años 90, la ENAP justamente manejaba todo lo que tenía que ver con el envasado y el despacho del gas desde las plantas de Quintero, Concona, Maipú, San Fernando y Linares. Eso permitía que hubiese un acceso más o menos equitativo y a un precio justo. Hoy en día eso no se da. Nos hemos dado cuenta que finalmente el gas se privatiza, se deja en mano de estas empresas que ya mencionamos, y que el costo lo sigue pagando el consumidor, porque acá hubo un alza de precios absolutamente arbitraria, que afectó al bolsillo de todos los chilenos en un momento tan complejo como el de la pandemia. Sí. Tocaste un tema súper relevante, que tiene que ver del origen del gas licado de petróleo. En el caso del gas que se comercializa en Chile, es principalmente importado, digamos, a nivel marítimo. No es que existan gaseoductos que, por ejemplo, antes, como sucedía, los traían de Argentina. En este caso se importan y, como es un derivado del petróleo, es muy dependiente del valor del petróleo. Y lo que la Fiscalía Nacional Económica da cuenta en el informe es que, si bien hay bajas en algún momento de los precios del petróleo, no es traspasado al usuario final. Y siempre las utilidades de la empresa tienen un aumento. Entonces eso es lo que ya genera alerta respecto a que, finalmente, el traspaso de una baja de precios, por ejemplo, nunca se da al usuario final. Claro. Sino que siempre hay un aumento constante. La diferencia de la benzina, por ejemplo. Claro. Entonces dicen, ok, acá hay un problema, hay que abordarlo, y le da sugerencias al Ejecutivo, en este caso. Hay que entender que la Fiscalía Nacional Económica es un órgano autónomo, pero depende de la Presidencia de la República. No es como una Fiscalía dependiente de la Fiscalía Nacional. Claro. Como en este caso no depende de Abbott, sino que depende de la designación directa del Presidente de la República. Entonces ellos constatan hechos y sugieren, en este caso, cuando hay eventuales delitos, lo que hacen ahí es, primero, sugerir una sanción al Tribunal de la Libre Competencia, y ellos aplican ciertas sanciones que son multas, y después de eso, recién ahí, se puede pedir, por ejemplo, en el caso de la colusión, que ya está tipificada como un delito, penas de cárcel. ¿Desde cuándo es un delito? Desde el 2011, con una modificación que se hace... Nada. Nada. Chiste. Sí. Y ahí arriesgan entre 3 a 10 años, si es que efectivamente se comprueba que hay colusión, pero tiene que pasar todo este proceso que yo te digo antes. Primero el proceso jurisdiccional, es decir, donde se pide una sanción en multa, en plata, ellos pueden apelar, la empresa, llegan hasta la Corte Suprema generalmente. O sea, van y salen los calentones. Pero antes de pasar a las sanciones, porque quiero agarrarme la pregunta que te hacía Salfate, porque es un tema bien complicado, y de repente tenemos que casi que explicarlo con perimán. Pero los protagonistas. Claro. Y quiero partir desde la investigación en sí. Hice un esquema, no sé si lo puedo mostrar con la pluma, para ver si entendí un poco. Acá tenemos 3 grandes empresas. Claro. ¿Cierto? Que son las que manejan, 3 grandes distribuidores, que son los que manejan todo este proceso. Esta investigación, porque uno dice, a ver, esto viene hace muchos años, el aumento, el alza, es una alza sostenida. Cuando entra un cuarto actor, le cierran la puerta y ahí empieza la investigación de lleno. Eso es en el caso del gas natural. ¿Y eso abre la puerta para esta investigación? Claro, es similar. Y eso pasa cuando los mercados son muy cerrados. Una de las cosas que se plantea en la legislación, digamos, de la libre competencia, que esto es una legislación que parte con un decreto de fuerza de ley en 1973. Hay que entender que Chile antes tenía un mercado que era más bien, y de hecho le llamaban dirigista en ese sentido, que el Estado tenía un rol distinto al rol que cumple después, que es un rol más observador y regulatorio. Entonces empiezan a regular la libre competencia, y eso que tú planteas es entorpecimiento a la libre competencia, porque yo pongo todas las barreras para que no entre un nuevo competidor. Entonces se da cuenta, en este caso, que hay poca factibilidad de que entre un nuevo agente a competir en el mercado del gas, tanto del licuado como el del natural. Perdón, César, ¿por qué eso...? A ver. ¿Quiere que le preste mi esquema? Al revés. Como usted bien coloca acá, en estos monitos de Kinder, es como... Pre-Kinder, la verdad. Esto se soluciona con bastante facilidad en algo de uso diario, como son las empresas telefónicas, por ejemplo, de que viene una nueva marca a ofrecer servicios, digamos, de planes, de red, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué en el gas se hizo tan complicado? Porque pareciera que aquí hay agentes municipales que vienen a enredar el asunto. ¿Y por qué la acusación habla de una colusión política al mismo tiempo? Que sí, no pasa con los otros negocios antes mencionados, así farmacias, pollo, telefónica, etcétera, etcétera. ¿Por qué aquí...? ¿Es porque es un bien básico? ¿O cuál es el negocio acá que nadie lo quiere soltar y que aquellos que se quieren hacer los buenos también tiran las manos? Sí, hay que atender que acá hay factores que lo hacen un mercado muy estrecho en ese sentido. Por ejemplo, el gas natural, como viene por gaseoducto, el que tiene la propiedad de ese gaseoducto obviamente va a tener el control de ese mercado. En este caso, en Chile, quien tiene el control de esos gaseoductos, en este caso, en Metrogas. En Magallanes, por ejemplo, sí hay gas que es dependiente de ENAP, pero en general en el resto del país es dependiente de Metrogas. Una de las sugerencias que ha hecho la Fiscalía Nacional Económica es abrir nuevas redes de gaseoductos y o abrirlas las redes que ya están para nuevo agente, que no sean exclusivas. Y lo otro es que, como pasa en el caso del gas natural, en el gas licuado de petróleo, el GLP, que son las bombonas, el proceso es tan engorroso que se queda en las manos de muy poco. Es decir, porque tenéis que tener la propiedad de los galones, que valen cerca de 55 dólares, la tienen hoy día esa propiedad las empresas distribuidoras. Además, ellos tienen que generar el proceso de ingreso a Chile, de importación del gas licuado, después el traslado y después la venden a minoristas. El problema es que ellos participan en toda esa cadena de abastecimiento, parten desde la importación hasta cuando comercializan minoristamente. Entonces, lo que dice la Fiscalía Nacional Económica es, la sugerencia que hacemos nosotros es que ellos se desprendan del mercado minorista, que no participen en toda la cadena. Solo pueden hacer una sugerencia, te lo preguntas de la ignorancia, porque estamos acostumbrados como que todo sugiero. Me da la sensación que acá hay algo raro, me da la sensación que acá podrían hacer esto otro. ¿Quién es el que le pone el cascabel al gato? ¿Quién es el que va a definir? ¿Sabéis que en realidad no voy a sugerir más que te salgas de esta línea porque te puede prestar para mal lo entendido y al final para que te llenen los bolsillos, sino que te voy a exigir que ya no seas parte de esta línea? Sí. Es que las sugerencias se dan en contexto de que todavía no se corrobora que hay colusión. La exigencia viene con la investigación que tendría que... O puede que ya esté en curso y no lo sabemos, porque pueden declararse como una investigación secreta. La Fiscalía Nacional Económica tiene esa facultad. Y pueden incautar computadores, meterse inclusive a los WhatsApps, si así pillaron en algunos casos de colusión. O que alguno de los actores, con el fenómeno de la acción compensada, vaya y se autodenuncie. Entonces ellos solicitan en este caso que le bajen la pena. Como lo que pasó con las farmacias, ¿no? Claro, o lo anulen. Lo que pasaba con la mafia, como nos van a pillar, mejor hablo yo, los denuncio a todos y a los WhatsApps. Y llegan a un acuerdo. Sí, es que el Estado tiene esa figura. Tú puedes postular a esa figura de colaboración. O sea, es legal hacerlo. Es legal hacerlo y puede inclusive salir limpio de polvo y paja. Claro, mira, yo creo que acá la pregunta más de fondo, ya haciendo un poco más el análisis más profundo, es por qué un producto tan esencial y básico que no tiene sustituto y que nosotros no podemos elegir si lo usamos o no. O sea, es una necesidad esencial de cualquier persona en nuestro país. ¿Por qué ese mercado tiene que caer en manos de privados? ¿Por qué ese mercado no podía seguir en manos de la ENAP como era hasta en los años 90, en donde ellos hacían todo el proceso del envasado, de la distribución, y así permitían que la gente tuviera acceso al gas a un precio justo? Porque aquí lo que hemos planteado muchas veces es que hay productos esenciales que no deberían prestarse para el lucro, como el agua, como el gas. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, exista el libre mercado en una empresa, no sé, de aceites, en donde existe una estrategia de diversificación de mercado y tú como empresa de aceite tengas tres marcas. Una muy económica, una de término medio y una premium. Y el cliente irá al negocio, al supermercado y elige qué aceite va a consumir según su gusto, según su presupuesto. Hasta los remedios tienen bien equivalentes. Estamos hablando de un producto que es de la canasta básica, pero que el cliente tiene una gama de opciones para elegir cuál compra. En este caso no podemos elegir, porque hay solamente tres empresas que nos proveen de este producto, y acá, por eso uno inmediatamente dice por qué... Bueno, y por eso también el cambio de la Constitución se hacía muy innecesario, porque ya vamos a ver que el proyecto municipal que están presentando para que los municipios puedan vender gas es finalmente inconstitucional, porque no se pueden meter en ese mercado. Pero qué importante es esta discusión para entender por qué también era tan relevante hacer estos cambios en la Constitución, para poder resguardar estos servicios que son esenciales y que nadie venga a lucrar con esto. Porque otro de los puntos, y quiero que también entremos ahí, César, quienes eran gerentes de la ENAP finalmente terminaron siendo gerentes de Gasco. Y Norberto Díaz lo decía también en sus declaraciones, decía nosotros durante estos 30 años la ENAP fue siendo empujada del mercado, fue perdiendo, por ejemplo, terreno en el norte, en el sur, y mágicamente esas licitaciones empezaron a quedarse en manos de privados en estas tres empresas que entran al mercado. Entonces acá estamos dentro de otro esquema, digamos, que es quienes estaban a la cabeza de la empresa nacional del petróleo, empresa pública, terminan siendo gerentes de estas mismas empresas privadas que se quedan con el negocio del gas y que hoy día lucran con algo tan básico y esencial que necesitamos todos los chilenos. Vamos a seguir hablando de eso también. ¿Tú que respondan? ¿Sí? Sí. Lo que decías tú responde principalmente a tipos de mercado. Por ejemplo, cuando tú hablás de el agua o la electricidad, son monopolios en cierto modo porque tú podías solamente adquirir un tipo de servicio que se da por zona. Es decir, no sé, a ti te toca un tipo de empresa de agua y... Según donde vivas. Donde vivas. Y en este caso no son monopolios, el caso de... Porque estos son monopolios regulados, estamos hablando de la luz y el agua. Pero en el caso del mercado del gas, pareciera que fueran monopolios. Son oligopolios, en estos casos son mercados que le pertenecen a unos poco, lamentablemente, y tú bien decías, o sea, se ha hecho lo imposible para que la ENAP, en este caso que es la empresa nacional del petróleo, pueda aumentar su participación en el mercado, que es lo que exige en este caso Norberto, que es parte de... De la Senatra Pet. Claro, del sindicato de ENAP, y que tiene toda lógica, si finalmente lo que pasa acá es que hay un retroceso por parte de la empresa nacional, y además de eso, existe una puerta giratoria, que es bueno que lo veamos a nivel legal, de por qué pasa esa puerta giratoria y por qué es tan grave y en otros países por qué se ha regulado.